García, hoy sí me llegó primero. García me regaló una casa. Uy, no. Estás mal de mercado, García. García, haga lo que le dices. ¿Quiere que matara a esa vieja, García? Yo le digo, ¿cuándo? No se preocupe, García. Eso es un hecho. ¿Lo desperté, García? García, traiga la droga. Tómese unos días, García. O sea, huevón, García. ¡Quítale! ¡Quítale! ¡García, venga! ¿Qué le pasa, García? ¡Despierta, huevón! ¿Qué pasó? ¿Le rompió el corazón? ¿Qué? Problemas con la patrón, ¿eh? García, usted ni siquiera sabe centrarme en papa. ¡No! Te hace lo que yo le diga y no hay que matar a nadie. ¡Cómese! ¡Cómese ese! ¡Rlipper! Acepté la plata. Puedo conseguir más. Yo le doy piquitos, palmaitas toda la semana. Cóge ese chiqui y le dejémonos de aquí. ¡Despierta,es mío! En toda la ciudad de New York. ¡De hoy los consiguero mío es mi hijo! ¡No! ¡Que ya dejemos las cosas así! ¡No le preocupa morir! ¡Quiere encontrarse con su Dios! ¡Tali, tali, 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 talibán del amor! ¡Tali, tali, tali, talibán del amor! ¡Tali, tali, 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 talibán del amor! ¡Tali, tali, tali, talibán del amor! ¡Tali, tali, tali, talibán del amor! ¡Apellido! García. El mundo mejor, a veces te sale peor